Dos horas que llevaba dando vueltas en Ikea y después de haberme comido los perritos esos que tienen, pues chicos, que me dio un apretón. Intenté buscar un baño, pero aquello es un laberinto, así que no tuve más remedio que hacerlo donde pude. Si al final la culpa la tienen ellos por hacer baños tan reales, que no sabes si está en una casa de verdad o en una exposición. ¿Cómo cojones iba a saber yo que eso era un baño de muestras? Pero si había revistas y todo allí para leer mientras cagabas. Sí que había un vigilante que me miraba así muy fijamente, pero yo me hice el sueco, claro, estaba en Ikea. Mientras lo hacía entró gente a ver el baño, madre mía, qué susto se llevaron. Si hasta uno dijo, se está pasando y ahí queda con el realismo de los baños. Normal, me veo allí plantando un pino, se pensaría que sería un actor o algo. Tendría que hacer Ikea, poner cartelitos para saber lo que es de verdad y lo que no, porque si no al final la gente se confunde. La verdad es que fueron muy amables trayéndome papel cuando terminé, pero sin que me han pedido que no vuelva a entrar a ningún Ikea. No es la primera vez que me he pasado algo así, que la última vez que vine con mi mujer me entró el sueño, me eché en una de esas camas y allí me quedé durmiendo hasta que cerraron. Y porque me despertó un vigilante, si no allí hubiera estado hasta el otro día. Solo espero que ahora no les dé por hacer almóndigas con lo que he dejado allí.